Los prefectos de las provincias de El Oro, Enrique Quirola, del Cañar, Santiago Correa y de la SUA y Paul Carrasco, se reunieron en Cuenca para analizar la situación vial de la región. Aquí Carrasco indicó su modelo de gestión. Definido en tres subsistemas. El uno que es el de administración delegada, que maneja las juntas parroquiales con la tasa solidaria que está descentralizada, en lo que significa mantenimiento del lastre. El otro que es el subsistema de administración directa en lastre con nuestra capacidad operativa. Y el otro que es el sistema de administración de vías asfaltadas. En referencia a este sistema de gestión, el prefecto propone desarrollar tres programas, como el de nuestra vía que es a nivel de asfalto, el segundo de peajes y finalmente el de contribución especial por mejoras focalizadas. No solo sean las vías potables, digamos, las que puedan arreglárselas en el tema del peaje, sino que esas vías ayuden tanto las internas provinciales, que tienen un alto tráfico promedio diario, más las vías del eje estatal central. Esto para construir una propuesta integral para las vías que tienen poco tráfico y que están bajo la responsabilidad de las tres prefecturas. Con estos lineamientos se construirá la propuesta. Y si nosotros hacemos que esto suceda, se toma en cuenta un tema de equidad. Los que más tienen, aportando para los que menos tienen. En vías, la traducción sería, las vías que mayor nivel de ingreso tienen, podrían aportar para el desarrollo de las vías que menos ingreso tienen. Sostienen que de darse esto se creará un equilibrio perfecto para las redes viales nacionales y provinciales primarias, que son de asfalto, como también en la red vial provincial secundaria y terciaria, que son de lastre. Tenemos graves inconvenientes en el eje estatal, pero también fuertes inconvenientes también en la red secundaria, que es de competencia nuestra, por los recursos escasos que tenemos para inversión en este tema, que consideramos que es fundamental para el desarrollo de nuestras jurisdicciones provinciales. Ante estos planteamientos, los prefectos realizarán los respectivos análisis con el fin de generar una propuesta vial que será presentada al gobierno central.